Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pastel. Vamos a comenzar. Tengo aquí una taza, una taza de azúcar, azúcar moreno o azúcar morena o azúcar mascabado, como ustedes la conozcan. Ahora, este pastel lleva dos tazas de azúcar, pero yo solamente quiero ponerles una para que sea bajo en azúcar. No me gusta lo dulce, entonces solamente con una taza. Aquí voy a agregar una taza y media de aceite. El azúcar ya está cernida. Lo siguiente es que le voy a agregar ocho yemas. Las claras las dejamos aparte porque las vamos a batir a punto de turrón. Ahora en esta licuadora voy a poner un plátano, un plátano mediano. Una taza de leche, yo tengo de almendras. Y vamos a licuar. Tengo aquí cuatro tazas de harina, que ya está cernida. Ahora le voy a agregar una cucharada y media de rexal. Aquí está la leche ya licuada con el plátano. Lo siguiente es que voy a ir agregando la harina poco a poco. Va a llegar un punto en donde ya no va a ser tan líquida. Y ahí es cuando le voy a agregar la leche con el plátano. Esto es de batir, 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 batir y batir. Hay que tener paciencia para que les quede bonito, les quede esponjoso y lo disfruten con toda su familia. La leche poco a poco. Ya le voy a agregar lo último de licuado de plátano. También voy a agregar una cucharada de vainilla. Vainilla blanca o de la vainilla convencional, de la comercial. Y lo último, lo último de la harina. Ya me cansé del brazo. Ay, Dios mío, porque todo lo estoy haciendo con el batidor de globo. Pero no se compliquen. Ustedes utilicen la batidora. Ya casi terminamos la primera parte. Recuerden que le agregué ocho yemas a la mezcla. Estas son las ocho claras. Ahora las voy a batir a punto de nieve o a punto de turrón. ¿Cómo sabemos que ya está lista? Pues cuando volteamos esto y no se cae. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, las vamos a ir agregando poco a poco, de manera envolvente. Vamos a ir agregando la mitad. Y conforme vayamos mezclando, pues la masa se va a ir haciendo más ligera. Ahorita está muy densa, ahorita está muy densa. Entonces de manera envolvente para no sacar el aire de las claras. Bueno, así voy a seguir mezclando. Y ahorita regreso ya cuando esté lista mi masa. Ya quedó lista la masa del pastel o la mezcla del pastel. Si ustedes pueden observar, tiene burbujitas, burbujitas y luego se van reventando. Les muestro cómo debe de caer. Así es cómo debe de caer. Ni más ni menos. Vamos a ver las burbujitas. Vean cómo se hacen burbujitas y luego se revientan. Este molde, molde mágico, ya tengo un video en este canal. Se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo. Y este es un molde, este es un molde mágico. Se le llama mágico porque no necesita de horno. Esto se hace sobre la estufa. Voy a agregar la mezcla y pues... Que Dios me ayude. Yo creo que con esa mezcla... Entonces vamos a llevarlo a la estufa. Bueno, ya está el molde en la estufa, sobre la hornilla o sobre la flama de la estufa. Lo voy a dejar primero 25 minutos a temperatura media, porque pues bueno, esto no se puede regular la temperatura porque no es un horno, pero con la flama intermedia. Y los siguientes 25 minutos van a ir con la flama lo más bajito que pueda la estufa. Aproximadamente este pan se va a cocer en unos 45-50 minutos. Bueno, y mientras les quiero mostrar el huevo que yo utilicé. Se llama Aires de Campo, lo compré en Superama. Es un huevo de campo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el huevo rojo y el blanco? El color depende de la raza de la gallina y la calidad es idéntica. Quiero que leamos esto. Nuestras gallinas son criadas a libre pastoreo, con alimento de origen vegetal, sin antibióticos, sin promotores de crecimiento y sin aditivos. Entonces esto es de huevo de gallinas contentas, felices. Pues aquí está el gallito y aquí está la gallina, que pues bueno, son indispensables para que tengamos el huevo. Lo siguiente es que yo voy a introducir un cuchillo y cuando el cuchillo salga limpio, quiere decir que ya está cosido. Lo voy a dejar así tapado sobre la estufa caliente y regresamos para la segunda parte. Ya quedaron listas las roscas. A esta rosca le corté la parte de arriba y a esta segunda le quité la parte de abajo. Eso que quité pues ya no lo voy a utilizar. Lo que quiero es dejar espacio aquí para el relleno. Ahora sí, vamos a la preparación de ese relleno tan delicioso. Tengo aquí el jugo de limones, porque aquí voy a poner plátano en rodajas. Le pongo limón para que no se me haga negro. Aquí tengo leche condensada. Le puse muy poquito. Y esto que tengo aquí, deliciosa, pero pues sí tiene muchas calorías. Es crema chantilly, crema vegetal batida tipo chantilly. O sea, es vegetal, pero también contiene leche. Contiene creo que leche en polvo, algo así. Entonces le puse muy poquita leche condensada porque le voy a ir calculando a lo dulce. Vamos a poner aquí una parte de la crema chantilly para ir haciendo nuestro relleno. La leche condensada es opcional. Esto nada más para que le dé más dulzura. Vamos a untar nuestra crema chantilly. Y... Bueno, como les comenté hace rato. Plátano en rodajitas. Lo ponemos en el limón para que no se nos haga... Lo ponemos en el limón para que no se haga negro. Vamos poniendo nuestras rodajas. Ahora esto que tengo aquí, se lo voy a espolvorear. Es nuez, nuez molida. Ustedes saben que a mí me encanta la nuez molida. Vamos a darlo así. Ahora sí voy a seguir embetunando. No tengo palita para embetunar, pero pues hay que ingeniárselas. Y paso final, agregarle de esta misma nuez molida, agregarlo ahí. Así como una lluvia le van a estar espolvoreando esta nuez. Bueno, yo tengo estas florecitas. Ustedes pongan a su gusto. Este va ahí. ¡Listo, mis sabinas y sabinos! Ahora lo que sigue es, pues, probar. Es un cosito. Con permiso, buen provecho. ¡Delicious, delicious! ¡Ay, qué maravilla! Así como me lo imaginaba, así quedó el pan. El betún está delicioso. Voy a abrir un poquito esto para que... Para que vean cómo está el relleno. Y, pues, así como ustedes lo vieron, así está de suavecito. Espero que les haya gustado esta receta. Esta receta me la compartió mi hermana. Este pastel lo hice hace muchos años. Y no pensé que me fuera a quedar así de esta manera. El pan está esponjoso, suavecito, delicioso. Si les gustó, por favor, compartan mi video. Los veo hasta la próxima. ¡Bye, bye!